... ... Una ama terminal con unos fandangos y va dedicado para todos vosotros con mucho cariño. ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ... Y yo sé que andas mal tú tienes el pie corto y estrecho y yo sé que andas mal ... Mira que soy cirujano ... ... ... ... ... ... ... Tengo el remedio en mis manos ... ... No, no, no 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 No, no No, no, no No, no, no No, no, no